hola amigos de sector cómic una vez más aquí la chancha rules reseñando un capítulo nuevo vamos a ver esta edición de colección de fruits basket fruits basket es uno de mis mangas favoritos fue escrito dibujado por natsuki takaya aquí lo pueden ver y en esta ocasión esta edición fue traída a nosotros por panini que cuesta 219 pesos pero es una edición especial esta es una edición que salió en japón en el 2015 y fue editado por panini en este año 2020 y fue traducida por marta gallego en coordinación con daruma service linguistics realmente es un muy buen producto y pues vamos a ver cómo está conformado es una edición aizoban que quiere decir que trae más de 400 páginas aquí pueden ver qué es un tomo bastante grueso en comparación con la edición del 2005 que editó editorial vid que es una edición tan cubón normal que trae aproximadamente 200 que la pueden ver esta es una edición de antaño son ediciones viejas del 2005 y fruits basket se editó en japón la en el 98 ya cumplió más de 20 años este es el primer tomo de esta edición panini nos va a traer la edición completa van a ser 12 tomos de periodicidad bimestral como pueden ver también trae un separador a color muy bonito con las mismas ilustraciones de la portada trae cuatro hojas o sea ocho páginas a color donde vienen ilustraciones que hizo la autora al comienzo su lanzamiento eso quiere decir por ahí de los 90 a principios del 2000 está muy bien cuidada la edición es papel blanco muy bonito sí en la hoja es gruesa y esta edición aizoban ocupa dos ediciones tan cubones normal o sea lo que abarca esta edición lo traen estos dos tomos cuáles son las diferencias entre este tomo aizoban y las ediciones normales es que esta edición la edición nueva no trae las ilustraciones de agradecimiento que trae la edición anterior ni trae historias cortas que ponía al final de cada manga ni tampoco trae unas secciones que natsuki takaya les decía ultra especial como sea donde ella contaba lo que le sucedía en su vida diaria esto no las trae porque esta edición fue del 98 o sea la edición japonesa para el 98 y para el 2015 que se editó este manga la autora consideró que estaban pasadas de moda entonces por eso las quitó esta edición trae una sobrecubierta que es una sobrecubierta mate muy bonita al color con sus pestañas que traen ilustraciones pequeñas del personaje principal en la portada de toro y en la contraportada de la mamá de toro que es kiyoko ya sin la sobrecubierta podemos ver las mismas ilustraciones en un color rosa muy bonito como les digo es un producto de gran calidad la historia trata de toro una jovencita porque va en la secundaria que es muy positiva es una persona que no se deja arrastrar por así decirlo por los acontecimientos que suceden en su vida ella es una niña huérfana que perdió a su padre cuando era chica y recientemente al iniciar el manga pierde a su madre en un accidente entonces ella por azares del destino tiene que dejar la casa la casa paterna y se va a vivir sola a un por así decirlo campo donde que es propiedad de la familia soma y que tiene digamos en ese en ese espacio solo hay una casa donde viven tres integrantes bueno dos al principio y luego tres integrantes de la familia soma y ellos acogen a toro como como su inquilina algo así decirlo con su inquilina ayudante este persona que les hace el aseo porque son algo vagos pero ella lo acepta de muy buen grado y realmente la ayudan mucho salvándole la vida por así decirlo tienen que saber que los integrantes de la familia soma tienen un secreto escondido que tiene que ver con los signos chinos del zodíaco y que toro descubre pero pero es muy muy divertido si ustedes ya la leyeron pues obviamente saben de qué se trata pero si no lo han leído no se los spoileo la razón por la que se llama fritz basket es por un juego que se llama canasta de frutas que juegan en el se juegan en el en el kinder generalmente en japón donde digamos el moderador es la canasta y los niños son las frutas pero toro nunca ha sido como que muy buena para socializar entonces a ella siempre le decían que ella era una bolita de arroz entonces obviamente no es una fruta entonces nunca le van a llamar pero ella no deja que esa parte le afecte ella siempre buscar lo mejor y ese positivismo es amor que es lo que hace que que todo se converja alrededor de ella entonces este este manga tiene un anime muy bonito que salió hace mucho tiempo pero que fue estuvo incompleto y también en hace un par de años salió nuevamente perdón hace un año salió nuevamente en el dos mil diecinueve y nosotros tuvimos la suerte de ir a un parque de diversiones en japón que se llama namja town que tuvo en el mes de entre junio y julio tuvo una atracción que trataba de fritz basket estaba muy muy bonita si pueden ir ya que pasa esto del coronavirus yo se los recomiendo namja town sus atracciones son de muchos estén muchos animes en esta ocasión cuando nosotros fuimos nos tocó ver de bunga straight dogs nos tocó ver este de fritz basket y algunos otros es una cosa muy muy bonita estaba ubicado en el barrio de ikebukuro había atracciones ahí y yo me pude sacar un botón de mi personaje favorito que se llama hattori es un médico es el médico de la familia soma y pues yo me emocioné mucho realmente cuando fui tengo también algunas postales que salieron en esos años tienen muchos años conmigo las postales y y durante el dos mil diecinueve sacaron nueva mercancía y una bolsa que me regalaron sacaron mercancía muy muy padre de fritz basket algo también que les quería mencionar es que en la traducción si ustedes tuvieron la traducción anterior en comparación con esta las únicas inconsistencias que existen es por los nombres toro se escribe t o o r u en la edición de vid y en esta edición lo escribieron t o r u igual el apellido soma lo escribieron en la edición de vid como souma s o u m a y aquí lo escriben como s o m a no entonces son poquitas las inconsistencias lo demás es muy muy en la traducción está muy bien hecha fritz basket es un manga shoujo por excelencia es muy atractivo muy agradable a la vista los dibujos a lo mejor al principio no son tan bonitos como al final como ocurren muchos mangas pero es muy padre ver la evolución del dibujo tienen que leerlo es muy bueno es muy tierno tiene pedazos muy muy emotivos son unos pedazos muy muy cómicos realmente vale vale mucho la pena esta edición es muy muy fácil de leer muy muy amigable por así decirlo con el lector es una inversión pero está muy bien hecha realmente y pues los invito a que ustedes compren este manga porque no se van a arrepentir espero sus opiniones nos vemos i y y